¿Qué es la Fiscalía General del Estado? El primero de ellos a mi derecha, Marco Antonio Chávez Olivas, alias El Cempillo. Esta persona se le detiene en flarancia por el delito de posesión de vehículo por reporte de robo el día 2 de octubre en las calles Hacienda de Carmelitas y calle 43 en la colonia Porvenir, siendo un cheo Malibú modelo 2000, el cual fue robado el día 20 de septiembre en las calles Monte Alba y Monte Everest en la colonia Quintas Carolinas. Este joven admite haber cometido el robo de este vehículo, así como el de varios vehículos más, con el propósito de utilizarlos para la ejecución, ejecuciones que le ordenaba su superior de nombre César Armando Sandoval Seáñez, de apodo El Chanate. Al momento de su detención, indicó a los oficiales que se dedicaba a robar vehículos con el propósito de realizar ejecuciones que le ordenaba su superior, a quien identificó como César Armando Sandoval Seáñez, alias El Chanate. Este mismo, al momento de su detención, portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros y quien dijo pertenecer a un grupo delictivo local, siendo su trabajo ocultar los vehículos robados y alconear las ejecuciones que se cometen, así como los robos de vehículos a mano armada. Sobre la aportación de su arma, refiere ser para su protección y tener más armas en el interior de su domicilio, porque al ingresar, por lo que al ingresar, acompañados de estas personas, se localizaron armas de fuego calibre .223, marca Olympic, con cargador abastecido con 26 cartuchos útiles, un arma tipo AK-47 de los conocidos como cuerno de chivo calibre .762x39, con cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, un arma de fuego más AK-47, marca Draco, con dos cargadores abastecidos, uno con 20 cartuchos y el otro con 26 cartuchos útiles, todos ellos calibre .762x39. Informo, TV Diario. 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 Gracias.